Hola, 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 muy buenas señores, que te lo encontréis, que te lo encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, antes de pasar a comentar el gameplay de mierda absoluto que ha superado su propio récord, fijaos que bonito, los recién casados están de luna de miel y mira, 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 el ojo derretido ha hecho un vídeo de puro amor en la escena en la habitación del hotel con Kojima, se van a quedar solitos los dos allí, a darse rumaco en Tokio, mira, si es la voz, es la voz del ojo derretido, que se encuentra fascinado sujetando la cámara, son esos momentos que le enseñarán a su nieto, es precioso, ya sabéis lo que pasó esa noche, ¿verdad? ya sabéis, ahí Kojima y ahí el ojo derretido pues sí, eso fue lo que pasó esa noche, maravilloso, a mí cuando hay amor de por medio, mira, oh yeah, a mí se me derrite el corazón antes de pasar al gameplay, fijaos en esta foto, en esta foto que demuestra no solo ya el amor, sino la pasión, es evidente no solo por la cara de felicidad inmensa que tiene los ojos derretidos, tiene cara ya de matrimonio que lleva casado 7 años y todavía se quieren Kojima tiene cara de granujilla, de haber probado esa noche cosas nuevas que le han gustado quién sabe si ha podido probar el beso negrillo por eso ha puesto el leon ojete en tu juego cago la madre, por eso ha hecho que Norman se orine en la lluvita dorada ha podido probar, Kojima tiene una cara ahí como diciendo, ay, qué satisfecho que estoy después de esta noche pero bueno, ya lo que no se puede ocultar es ese pezón mágico del señor ojos derretidos que eso es directamente un arma de destrucción masiva eso va al aeropuerto y te paran, empieza a pintar eso que allá va el machete de Rambo ah no, coño, qué es tu pezón, macho, qué te pasa ahí, que me va a sacar un ojo buenas noches, señores que Kojima no baje la mano de la cintura que como baje la mano de la cintura ese pezón va a saltar como el corcho del champán y nos va a ametrallar nos va a sacar la cabeza directamente a la velocidad a la que va a salir despedido de ese pezón qué alegría, qué cosa más maravillosa ese pezón, pero señores cuidado con esto que ya, claro ya el ojo derretido dice bueno, yo ya soy el señor Kojima o soy, en fin, soy su pareja pues me lo pongo de avatar me lo pongo de avatar y se ha puesto de avatar el ojo derretido el director de la academia de los Game Awards el director de la academia el que a él tiene la voz cantante de a quién le dan el premio o no se ha puesto de avatar su foto dentro del Death Stranding el holograma se lo ha puesto en las redes sociales en Twitter su avatar a partir de ahora es ese como diciendo yo ya pertenezco a Hideo Kojima e Hideo Kojima me pertenece a mí aunque ya sabéis que es lo que surge en estos amores tan apasionados los celos efectivamente en la cuenta oficial del ojo derretido ya está empezando a decir ¿Quién es esa? ¿Quién es esa Kojima? ¿Cómo has dejado probar de todo? ¿Te he dejado hacerme de todo? y ahora te vas con esa sí señores esto siempre ocurre lo siento mucho por el ojo derretido si es que Kojima está hecho un ligón Kojima está hecho un ligón Cache es la más serena pero bueno señores vamos ya al lío vamos ya con el precioso gameplay preparado listo chao vamos para allá vamos a ver vamos a ver qué dice Kojima háblame Kojima háblame mira no para de hablar oye Kojima oye 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 pero si tiene un piso minimalista uy Kojima Kojima que tiene la cara llena de mierda que tiene esos que son tus fans ¿no? tus fans después de que le caguen la cara con este juego eso es lo que quería reflejar con esa cara de Norman Reedus bueno esto es espectacular fijaos una vez más lo que son las muecas de Norman Reedus vamos sus sentimientos se muestran a la perfección ahí sentado sin hacer nada qué bonito mira oh oh Dios mío y Kojima no para de hablar mira mira la cara qué manchadita la tiene este gameplay me está gustando más es un gameplay en donde estamos moviendo la cámara muy lentamente viendo a un hombre sentado esto es nuevo Kojima uy uy me ha señalado uy me ha señalado Dios mío qué manera de señalar Goti no todavía no lo tengo que decir Goti vale pero me ha señalado de una manera que me ha encantado hay que decirlo Kojima se ha vuelto a superar mira la chica la muchacha se está partiendo de risa es la mejor compañera para hacer esta clase de gameplay mirad cómo juega Kojima a su propio juego cómo hace el gameplay lo hace con un micrófono este juego se puede jugar mira, mira, mira mira los gestos mira los gestos uy qué graciosos uy qué graciosos ha hecho como gestitos con la boca señalando y luego ha hecho como un gesto de por favor sí, sí pero se ha señalado mal ha señalado para el otro lado era aquí aquí Kojima aquí cágame aquí le han cagado en la cara y quiere más dice aquí Kojima por favor aquí se ha equivocado de lado pero bueno no le importa Kojima con su gameplay con el micrófono hoy hoy qué divertido hoy qué divertido que voy a poderle aplaudir a la cámara voy a poderle aplaudir voy a poder celebrar un gol FIFA voy a poder celebrar un gol mira, mira, mira estoy haciendo como musculitos con mis bíceps uy Dios mío cuántos gestos puedo hacer sentado esto es divertidísimo puedo hacer muchos gestos sentados Kojima pero qué es esto qué maravilloso que es Kojima jugando con el micrófono esto es una maravilla mira cómo mueve la cabeza mira cómo mueve la cabeza mira los pies uy los pies mira cuando le señalan los pies pues hace esos gestos empieza a dar pisadas porque le está señalando los pies es que hay interacción total esto es derribar la cuarta pared oh Dios mío mira cómo se ríe la muchacha y aplaude viva mira está fijao en sus genitales y se los tapa oh ha derribado la cuarta pared como le gusta decían los hipsters del Starbucks mira 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 aquí aquí ahora sí se le ha señalado aquí cagame Kojima tapate otra vez los genitales por favor que no se ha notado mira haz otra vez el chiste Kojima solo lo ha hecho ya dos veces mira la tercera ole claro porque ahora te parte la cara de que te fijas tantas veces en sus genitales te parte la cara se siente ofendido y ultrajado oye que divertido Kojima esto es por así decirlo señores son las ideas que tuvo Kojima un día que estaba aburrido en su blog de notas puso todas estas chorradas todas estas gilipolleces que a nadie le importa pero es que su equipo de esclavos que no es un equipo de desarrolladores es su equipo de esclavos dijeron vamos a poner todas las gilipolleces que ponga este señor en su blog de notas las vamos a meter todas en el juego o sea Kojima estoy completamente seguro de que no ha jugado ni 10 segundos a este videojuego no ha jugado ni un segundo él lo ha mirado lo ha supervisado ha dicho metad esto metad lo otro trabajad para mi vais a hacer esto y lo otro que me gusta ser un titiritero mira uy que divertido uy que divertido mira mira eso es lo que te hizo anoche los ojos derretidos eso es lo que te hizo ¿dónde? es la pregunta ¿dónde? mira Kojima como se ríe hay un señor al lado jugando que tiene el mando y Kojima como siempre ha hecho durante todo el desarrollo ha dicho yo ¿para qué voy a coger un mando? yo con mi micrófono explicando las gilipolleces de ideas que he tenido vamos vamos esto es lo que puedes hacer en tu casita tú solo muchacha mira puedes mirar los dientes puedes ver si te quedan restos de mi noche de placer con el ojo derretido mira que divertido ¿has visto como se ríe la muchacha? si es que la muchacha la verdad la muchacha está quedando muy bien sabes poner cara de sorpresa sabes decir oh ah jajaja kawaii oh sukoi sukoi si sabes decirlo mira mira Kojima se siente muy feliz de haberse conocido porque la muchacha le está riendo todas las gracias y dice oh a ver si esta noche también va a caer el ojo derretido va a tener que esperar si si por esto el ojo derretido estaba celoso es normal mira mira la habitación mira hoy hoy Dios mío que me acaba de guiñar el ojo me acabo de enamorar Norman Reedus no me guiñan más el ojo Dios mío que me enamoro de ti vamos que habitación con tanta gracia no he visto una habitación con tanta gracia en mi vida es un minimalismo pero es un minimalismo rico es un minimalismo todo blanco no hay ni una mierda pero mira 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 otra vez me ha guiñado el ojo ha dicho mira este gameplay te voy a guiñar dos veces el ojo me vas a ver tres veces los genitales este gameplay está siendo apoteósico lo he de reconocer o sea esto es ultra divertido mira ahora nos hemos quedado ahí como embobados mirándole el hombro ahora vamos a la ducha vamos otra vez a la ducha que en el anterior gameplay de 50 minutos ya lo vimos pero vamos a verlo otra vez oh oh Dios mío yo quería pero por qué han cambiado de cámara pero por qué han cambiado de cámara yo quería pero Kojima que ha hecho yo quería seguir siendo el bate quería ver el chorro como caía quería sentirme como el ojo derretido bueno no importa bueno ya está vale de acuerdo no pasa nada mira a la muchacha como se parte de risa como diciendo pero eso me va a hacer a mí y el otro jeje quien sabe muchacha tú sigues riéndote de mis chistes bueno vamos a ver bueno ha vuelto a sentarse está otra vez ahí como tranquiloncho está meditando está diciendo bueno me pego el tiro me ahorco me rajo la vena porque yo aunque sea un muñeco virtual yo tengo mis sentimientos otro no ha guiñado por tercera vez el ojo vamos a ver si se debe hacer algo más que guiñar el ojo tres veces ya no ha guiñado el ojo gracias Norman Ridu por guiñarme el ojo mira mira el muchacho otra vez se ha sorprendido dice coño que otra vez va para la ducha el bata el bata mira mira ahora se echa se sienta uy que alegría más grande se ha sentado ahí en el bata uy que mira 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 caga azul es un pitufo se ha comido un pitufo y caga azul en el campo ese a lo mejor en el campo ese es muy guay pitufo no lo sabemos porque no hemos visto ni nada de flora ni nada de fauna o sea no había nada solo mugo y roca que bonito mira la muchacha está la muchacha está sorprendida diciendo pero todos esos tubitos de líquidos lo puede hacer en tu ducha y ahí Kojima si 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 todos esos tubitos de líquidos los puede hacer en tu ducha esto es muy divertido ¿crees que nos metamos otra vez en la ducha? a ver que nuevo líquido saco yo de ahí mira Norman Ridu otra vez está diciendo bueno vamos a ver me reviento las pelotas con unos ladrillos me despellejo yo solo ¿qué cojones hago para terminar esta puta tortura? pero pero mientras Kojima sigue hablando como diciendo que le joda o sea voy a seguir jugueteando mira 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 como mira para atrás y otra vez señala Dios mío en este videojuego sabe señalar acaba de derribar otra vez la cuarta pared me acaba de decir a mí algo ha señalado me siento Dios mío está interactuando conmigo yo que no tengo amigos yo que no tengo familia yo que no puedo relacionarme con nadie puedo relacionarme con el muñecajo de Kojima mira a la muchacha mira a la muchacha otra vez se ha quedado con la boca abierta oh oh una espalda si a una espalda mira 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 la espalda y Kojima partiendo de esa risa si a una espalda bueno si está muy bien Kojima vamos el hombro la espalda que maravilla vamos para allá vamos a ver uy que bonita habitación tiene los objetos como si fuesen vitrinas uy que bien mira esas son granadas son como granadas de agua pero son granadas de verdad doy por hecho hoy y ahí sale como una especie de espejo pero que no es un espejo vale esto que es nos está enseñando los objetos uy dios mío que interesante uy dios mío que genplay Kojima que genplay uy me vas a enseñar en primer plano las granadas y las bombas de humo uy enséñame en primer plano también las pistolitas mira mira más tubos estos son los tubos donde me voy cago pero no está preparado not ready pero esto es donde me voy cago muchacha mira mira en primer plano mira como lo muevo mira y ahora vamos a ver las pistolitas mira las pistolitas mira que chulas estos son geniales la he diseñado yo mismo no me la he diseñado a alguien pero mira mira que bonita esta otra pistola ¿te gusta mi gameplay? es un gameplay maravilloso no podemos fijar los objetos que tienes colgados uy que maravilla de gameplay uy dios mío cuánto me estoy divirtiendo goti pero que le den ya a este hombre el goti pero que pares la rotativa pero por qué están haciendo más videojuegos pero por qué nintendo y microsoft van a sacar más videojuegos e incluso la third party en playstation que pares la rotativa que este es el único juego que tiene que existir mira la muchacha con la boca abierta coño me ha enseñado una metralleta dios que cosa más guapa señora goti goti se lo merece por lo que hemos visto se merece el goti por encima de todo mira mira el feto uy el feto mira está dormidito uy mira que momento de tensión uy mira el feto ay ay mira uy la ha llamado mira el feto se ha despertado uy el feto también llama uy otra vez llama mira el feto uy que bonito mira otra vez llama fuerte oh 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 uy que pasa ahí la música se ha puesto rara el otro se ha asustado dios dios que miedo mira uy que miedo me ha dado uy que miedo me ha dado y coñima se parte de risa uy esto era una película uy me he meado uy que miedo me ha dado el feto dándole el cabezazo al cristal y viendo al norman rido asustándose habéis visto al norman rido asustándose la cara como la ha cambiado la mueca ha hecho es la misma cara que pone siempre mira 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 se ha dado la vuelta ahora el feto está contento mira uy que bonito uy kawaii lo dice kawaii la muchacha ya lo ha dicho que bonito que bonito es un feto es un feto jajaja 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 mira que divertido kawaii kawaii lo que consigue el dinero no lo consigue nadie eso está más claro que el agua ahí el chiquillo ahí poniendo haciendo el tonto en el cristal normal rido ahí normal rido ahí normal rido y se tenía que comunicar en este juego con gruñido atención que estamos llegando a un momento culmen la personalización de la mochila para qué vamos a personalizar un ferrari para qué vamos a personalizar un porsche en los juegos de coches un lamborghini diablo yo lo que quiero es personalizar mi mochila mira como he puesto ahí esa parte de paquete amarillo por esa parte esos otros paquetes los he puesto por el otro lado mira 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 cuántos detalles de mi mochila esto es para pocholo esto es para pocholo qué bonito y me ha roto la mochila vamos a ver qué bonito qué bonito oh dios mío cuántas opciones para personalizar la mochila yo ya nada más que por esto por este detalle yo ya quiero tener este videojuego es maravilloso dios mío y se para aquí y se para aquí en esta parte del menú porque tiene que explicar al resto del mundo en japonés él hablando en japonés sin subtítulos y todas las letras del menú en japonés es que está muy bien pensado es que este señor Eugenio ha dicho a Tomás por culotó en japonés grande mira mira oh mira la muchacha cómo se ha sorprendido le pude cambiar de color a la mochila para en la rotativa goti 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 por cuatro oh mira muchacha otra vez me ha señalado mira Kojima riéndose mira mira son chucherías gafas de sol latas de cosas oh suko mira mira son esas criaturas que flotan son esas criaturas que flotan tienes como una pecera oh sí yo también estoy de acuerdo mira 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 ha destapado uy pero que está cogiendo uno Norman Norman casa mira mira grunido mirad cómo cambia siempre su gesto su careto mira uy cómo se la ha comido uy qué asco uy qué asco uy qué asco y la muchacha se ríe ja 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 se la ha comido mira mira el otro ahí oh le ha gustado a Kojima le ha gustado dice uy 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 ya has visto el gesto que ha hecho ha hecho rrrr rrrr ¿has visto? le dije a Norman le dije a Norman que hiciese rrrr rrrr y lo hizo mira y ahora si lo das tapa y no lo coge mira mira lo coge en el aire uy te lo ha comido de otra manera ha hecho así y te lo has comido y eso lo hice yo eso lo eso le dije yo a mis esclavos que lo metiesen en el juego mira mira lo que me han hecho los esclavos para mí dulce damisela que esta noche voy a dejar los ojos derretidos por ti mira 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 lo que le dije que hiciesen mira ¿has visto? ¿has visto? mira lo que es mira lo que es mira te han puesto unas gafas mira mira que guau mira y si le enseñara te aplaude eso eso lo dije yo ahí en el estudio dije de calomera te aplaude vamos a cambiar de gafas mira 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 como me he cambiado de gafas mira mira hoy ahora son otras gafas dulce damisela mira hoy ¿has visto? hoy Dios mío que riqueza que riqueza hoy 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 cuántas cosas puedes hacer en tu piso y a él te la está enseñando toda oye otra vez ha derribado la cuarta pared porque te ha hecho así hoy los del starbucks hoy los hitters como tienen que estar esa gente que no ha jugado un puto juego en su vida pero que pierde el culo con kojima hoy ya se ha puesto una gorra el gorro este juego es para mí mira que bien me describe que bien que describe que bien que describe todo nintendo es una mierda mira mira otra vez ha señalado este es mi juego este es mi juego que bonito ya se ha puesto la gorra que bonito mira el traje de luna de piscina el traje de luna de piscina mira las zapatillas puedes también verla en primer plano hoy que maravilla que maravilla de gráficos que maravilla de todo puedes ver la mochila como la has cambiado de color pero que gameplay pero que gameplay pero que gameplay más bueno que gameplay más bueno niños vamos otra vez con la gorra o ha gustado la gorra o no ha gustado la gorra os gusta el gameplay que también le puedes cambiar de color a la gorra muchacha que también le puedes cambiar de color a la mochila y a la gorra Que ahora que también te personalizas las gafas También las puedes cambiar de color ¿Te está gustando el gameplay muchacha? Soy Kojima Habitación 304 En el hotel Ahí estoy, te espero ¿Has visto lo que hago con las gafas y las mochilas? Los cambio de color Yo solo, eh Se lo he dicho ¡Oy! ¡Oy! La muchacha se ha sorprendido ¡Oy! ¡Oy! ¡La gorra es naranja! ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí La gorra es naranja, sí, sí Mira, mira, y en el espejo se ve La gorra naranja y la gafa blanca Eso todo lo he hecho yo Te quedas casas conmigo Que diga Eso lo he hecho yo ¡Ooooh! ¡My fucking God! ¡Hostia! 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 Y la muchacha está haciendo aplausos La muchacha está haciendo aplausos Está diciendo ¡Hostia, macho! ¡No has pillado! ¡Ha hecho Zappi! ¡El peluca Zappi! Madre mía Esto ha sido un momento genialísimo ¡Uy! ¡Qué gameplay! ¡Qué bien que me lo estoy pasando! ¡Uy! ¡Qué gameplay! ¡El juego más divertido de todos los tiempos! ¡No! ¡Goti! ¡Siete mil veces goti hasta el año 4037! ¡Cuántas cosas puedo yo hacer en este piso! ¡Puedo guiñar el ojo! ¡Puedo sacar los tubos de líquido! ¡Puedo señalar cosas! ¡Qué cosa más! ¡Puedo taparme los genitales y me los mira! ¡Esto es genial! ¡Esto es maravilloso! ¡Que sería el Shenmue de 1999! Bueno, no, la verdad es que el Shenmue de 1999 Tenía mil veces más detalles que esta put... Perdón, que esta maravilla Pero el Shenmue de 1999 es otra cosa Esto es el Death Stranding Que esto sí que merece la pena La cantidad de detalles ¡Vamos! ¡Kojima! Sigue hablando con un mapa ¡Qué divertido a este mapa! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Pero ¿qué ya te has parado en el mapa, Kojima? Y mira, la muchacha está diciendo ¡Coño! ¿Pero eso qué es? Y Kojima Eso es Estados Unidos Y ella ¡Oh! ¿Y eso también lo has diseñado tú? No, ya existe Estados Unidos Ya existe Pero yo Le he mandado a mis esclavos Que lo metan en el juego En forma de mapa Y ella ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esas letras? Esas letras son japonesas Y la muchacha ¡Ah! ¡Y la has hecho tú! No, el japonés ya existía Y las letras también Pero yo he dicho Que las pongan en mi juego Y ella ¡Oh! 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 ¡Qué letras! ¡Qué letras más japonesas! ¡Y qué espectacular! ¡Qué gameplay más espectacular! Señores Que se me va a parar el corazón Que me va a dar un infarto Kojima para ¡Macho! ¡Frena! ¡Kojima frena! ¡Por Dios, macho! Que después de vuestra noche de placer Con el ojo derretido ¡Hasta que no para, muchachos! ¡Para ya! Por Dios y por la Virgen Con las latas de bebida Monster En el futuro post-apocalíptico ¡Monster! Las latas Es que en el futuro post-apocalíptico Señores Se cargaron toda la flora Toda la fauna Se cargaron a la humanidad Pero niños Todas las compañías Como Monster Siguen existiendo Si es que todo Tiene tanta coherencia Y todo es tan realista Que es que a mí me encanta ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué divertido! Está haciendo esta parte Pero qué divertida Que está haciendo esta parte Pero cuánto le queda esta Pero que vamos por 20 minutos Pero que vamos por 20 minutos Kojima, por Dios y por la Virgen Haz algo O sea, dile a tu esclavo Que haga algo, por favor O sea, que se ha quedado como embobado Con el mapa Y Kojima no para de hablar Pero de qué habla Kojima Pero qué tiene que decir Atención que ya llega Ya llega ¡Oh, Dios! ¡Hostia, macho! Madre mía Qué divertido Qué divertido Qué divertido ¿Dónde ha caído la lata? Por cierto Qué divertido Se ha bebido la lata Te la ha echado a ti en la cara Otra vez has derribado la cuarta pared Era el mejor Kojima Me ha echado a... Mira, pero yo no quería ese líquido dorado Yo quería otro Kojima Yo quería otro líquido dorado, ¿eh? ¿Sabes por dónde voy? Cago la mano Mira, mira, la muchacha Mira la muchacha Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve La ha señalado Kojima Y la muchacha se mueve ¡Oh, y ha cogido una lata de Monster! ¡Mirad! ¡Están promocionando las latas de Monster! Kojima Pum, pum, pum Kojima Obra maestra Qué poco convencional que es Kojima Lo ha vuelto a hacer Qué poco convencional que es El tío Ha parado su gameplay Y ha dicho A promocionar las latas de Monster ¡Vamos para allá! Vamos a parar este puto gameplay Vamos a promocionar las latas de Monster Que ha llegado la hora, chiquilla Bueno, sigue ahí el feto Uy, el feto, qué bonito Que es kawaii ¡Una cinemática! ¡Dios mío! ¡Wow! Ha dicho la muchacha ¡Wow! Mira, mira, mira Se está rellenando la copa de champán El ojo derretido anoche El ojo derretido Ah, no, que es Matt Mikkelsen Es Matt Mikkelsen Mira Acaba de brindar con él mismo Uy, qué cinemática más buena Uy Uy, le ha dicho algo en japonés Uy, cuántos sentimientos me están transmitiendo Yo no entiendo nada Pero es todo tan profundo ¡Oh, Dios! Mira, mira, mira Uy, cómo mueve la copa de champán Delante del feto Está hablando con el feto Este señor no está hablando solo Está hablando con un feto ¿Cómo se prepara la copa? Le está hablando en serio Mira, mira Uy, qué maravilla Qué bien hecho que está Uy, 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 uy Ahí se oyen los latidos Mira cómo se beben Uy, Dios mío Qué cosas más maravillosas Pero hasta es lo nunca ¡Qué divertido! Pero... ¡Diablo! Pero qué divertido Qué divertido está siendo el toco Yima, gracias Gracias Mira, con la gorra naranja Sale al exterior ¡Uy, Dios mío! Ya, por fin Vamos a ver gameplay Vamos a ver gameplay Vamos a divertir ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a echar de menos Los campos desolados Devastados Sí, sí La mierda gigantesca esta Una vez más Haciendo Presumiendo de flora y de fauna O sea Espectacular Esas rocas grisáceas Esa paleta de colores Que nos va a volver loco Uy, Dios mío Ha dicho él ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Qué queréis? ¿Veis otra cosa? No, no Otra vez a los menús Pero otra vez a los menús En japonés Vamos No, no Sí que todavía no habéis visto Suficientes menús en japonés Por cierto Quien vea este vídeo Quien haya llegado a este vídeo mío Hasta este punto La verdad es que os doy la enhorabuena Gracias por seguirme Os merecéis lo mejor del mundo Os merecéis ser felices por lo pronto Porque madre mía El mérito que tenéis Chiquillos La virgen La virgen niño Que otra vez se ha metido en el menú La cosa más divertida del universo ¿Cómo se nota que Kojima es un gamer? ¡Kojima es un gamer! Kojima dice En vez de jugar a videojuegos Como los jugadores de antes Yo soy un gamer No voy a tocar el puto mando En ni un segundo del desarrollo del juego Ni siquiera Mientras lo explico al mundo Yo voy a poner ahora Pero ahora te voy a poner canciones Te voy a poner canciones En mitad de este gameplay ¿No quieres que te ponga canciones, muchacha? ¿Quieres que te ponga grabaciones Que ha habido audios Que ha habido durante la partida, muchacha? Te los voy a poner ¿A qué divertido? Uy, qué divertido Y mira, estos son los Esto no se puede cortar Señores ¿Por dónde vamos? 25, 25 25, 26 25, 27 28 29 Qué maravilla Mira, mira, mira Más menú Más menú Kojima Más menú Pero si es que esto es una maravilla Kojima Los menús Esto no lo voy a cortar Esto no lo voy a cortar Para que veáis Como Kojima no para de hablar Kojima se nota que no ha jugado A su juego Ni un puto segundo Porque si no Habría descubierto Que hablar de menús En japonés Y él hablando en japonés Es un puto coñazo insufrible Para un gameplay Y la muchacha se está tapando el pecho Como diciendo Uy, que se me para el corazón Qué cosa más maravillosa Kojima Pero que esto es un menú Esto es un menú Y ahí Kojima Sí, sí, sí Esto es un menú Muchacha Esto es un menú Te he puesto otra vez el menú Y Kojima no para de hablar No para de hablar De verdad Alguien me puede decir En estos momentos Qué cojones Está diciendo Kojima ¿Por qué habla tanto Kojima? ¿De qué estás hablando muchachos? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué hablas tanto? Que es un puto menú Y encima está parado Ni está escogiendo ninguna opción Y el tío se ha parado ahí A explicar Que no siga el gameplay Le ha dicho a su esclavo No siga el gameplay Que tengo que explicar el menú Mira, te lo voy a explicar todo Y la muchacha con la boca abierta La muchacha tampoco ha jugado un videojuego En su santa vida He dicho No, no, no No, no Mira, mira, mira Mira, mira Hoy, hoy Oh, has puesto el holograma ahí Has puesto el holograma ahí Mira, mira Oh, qué lloró Uy, qué cosa más espectacular Uy, qué cosa más espectacular Están hablando Uy, qué espectacularidad Es que Dios mío, Jesucristo Se me acaban ya La muchacha se ríe No sé de qué Que va a mear otra vez, ¿no? Mea, mea Mea, Kojima Mea Mea Mira qué postura tiene Uy, uy, Dios mío Por favor Dime que va a mear otra vez, Kojima No, no No siga andando, Kojima Si no No ves que no tiene a dónde ir, Kojima O sea Él ya se parte de risa Diciendo ¿A dónde va, pringado? Si no tiene a dónde ir De hecho Esta puta mierda miserable Ya, mirad Todo ese mundo devastado Toda esa roca Amo ya lo que vamos Amo mea, niña Mira, mira la muchacha Qué cara pone Oh Está meando Oh Oh Oh, un chorro Oh Oh, ja, ja Está meando Oh Oh Está meando en todas direcciones Mira, mira Mira, mira Uy Uy, uy, uy Qué sonido Uy, mira Otra vez la seta Mira la seta Ja, ja, ja Mira y se tapa la boca Pero, Kojima Eso quiere decir Que tu anterior Trailer O gameplay No lo vio Porque si no No se sorprendería Por la seta Ja, ja, ja Una seta Y Kojima Le está explicando El porqué de la seta Y el porqué nace De la meada Se lo está explicando Y dice Mira, esto se me ocurrió La verdad Mientras estaba muy aburrido Y digo yo Con qué gilipollez Me quedaré Con los bobos De mis seguidores Hizo eso Ya me he cagado en su boca Ya me he meado Vamos a ponerle aquí Una seta A los putos pringados Mira esa roca Uy, qué bien definida estaba Vamos a seguir por aquí Vamos para adelante Uy, qué mundo más bonito Uy, uy, uy Qué maravilla, Kojima Qué maravilla Uy, si hubieses jugado Un solo segundo A tu juego Te habrías dado cuenta De la pedazo de puta mierda Que has creado Pero qué más da Vamos, seguimos Ya no puedes mear más Kojima Estás quedado sin meada Qué divertido Uy, qué divertido Vamos para adentro Kojima Vamos para adentro Uy, otra vez Uy, qué variado Que es tu gameplay El tío dice Ah, toma por culo la misión ¿Para qué voy a hacer La misión? La finalidad del juego Se has putamente aburrido Yo me meto otra vez En el agua Que esto es lo divertido Vamos a meternos en el agua Vamos otra vez Aquí a meternos en el agua Mira, mira Otra vez me he metido Con el feto Esto es lo que vimos La otra vez Mira, otra vez Estoy con el feto Mira Uy, qué divertido Qué divertido Salva la cara Mira, le señalo el hombro Y mira, se da en el hombro Mira, le señalo En el hombro Y se da en el otro hombro Uy, qué maravilla Mira, qué control Vendigo Tiene el hombro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vendigo? ¡Sí! ¡Vendigo! ¡Vendigo! Y aquí he τη un botón de comunicación les va a gustar mucho a los pajillerillos del Starbuck y de los hitters, uy, a esos pajillerillos que jamás van a notar carne caliente en su vida arigato, has puesto una tía para llamar la atención al lado mientras te bañas uy, uy, uy qué maravilla, señores qué maravilla, qué maravilla qué maravilla me he vuelto loco, pero que me ha vuelto loco este gameplay viva Kojima, viva tú viva la muchacha que te ha reído todas las gracias viva el ojo derretido que el pobrecillo le está pasando muy mal con los celos viva todos vosotros por cagaros en la boca de la gente y que encima os aplaudan, la verdad es que eso, digo yo coño, la coprofagia se va a poner de moda, y tú lo has puesto de moda, el comer mierda que me parece fenomenal, pero joder, tienes tu mérito, ya sabéis la descripción del vídeo, en formato digital, todo lo que queráis en Instangaming, muchísimos videojuegos muy grandes descuentos maravillosos como por ejemplo el Gear 5 que está bastante barato en Instangaming y luego pues tenéis, pues por supuesto en Amazon, todo lo que queráis en formato físico, todos los videojuegos os los dejo en el enlace señores, que lo paséis diablo, que lo paséis muy bien con los videojuegos es decir, que esto en la conclusión, esto es como los truños, esos ultraduros que no sabéis cómo se ha forjado eso en vuestro culo es decir, que coño voy a echar por aquí un diamante, pero un diamante mierda, con muchos picos y muchos lados, no, es muy regular este diamante y decir, voy a tener que estar sentado en el váter 3 horas para parir esta mierda y cuando la expulse voy a destruir el váter o sea, pues eso es lo que ha hecho Kojima con el Death Stranding que lo paséis muy bien con los videojuegos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Aquí Kojima! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!